Estaba hablando de Tere, nuestra segunda invitada que viene desde Puerto Llano, en Ciudad Real, que tiene 74 años, les decía antes, ahí lo ven en su ficha, separada hace 20 años, con una hija, cuatro nietos y dos bisnietos, y hoy quiere dar un pasito más en esta vida, que es un largo camino, donde hay que dar muchos, el de hoy es importante. Miren, Tere lleva sola 20 años, me cuesta hasta decirlo, desde que se separó no ha rehecho su vida, no tenía ganas, no tenía fuerzas, se dedicó a trabajar, a cuidar de sí misma y se olvidó del mundo. ¿20 años, uno detrás de otro, con sus fines de semana, con sus fiestas, con sus navidades, con sus cumpleaños, 20? 20. Se me hacen muy largos, ¿eh? Es que son muy largos. Ha llegado la soledad. Esta que está sufriendo ahora, Tere, es la soledad no deseada. Hay una cosa que le pasa a la soledad, que también lo estoy aprendiendo aquí. Hay gente que decide a veces en la vida estar sola, por cualquier circunstancia, por un desengaño amoroso, porque no tienes ánimo, porque la vida te ha pegado un golpetón y dices, mira, mejor solo. Y ¿sabes lo que pasa? Que de repente esa soledad, que no es mala porque tú la has decidido, de repente se convierte en mala. Porque de repente esa soledad que tú has elegido por un momento de tu vida, deja de ser buena. Porque de repente ya no es deseada. Y cuando ya quieres dejar de estar sola o solo, ya no puedes. Y se convierte en esa soledad no deseada, que así se llama, que es contra la que luchamos aquí. Por eso tengan mucho cuidado si deciden estar solos, que es súper respetable. Yo simplemente les digo que tengan cuidado, porque la soledad es muy lista. Y cuando de repente quieras cambiar, la soledad ya te ha atrapado y no te va a dejar. Ya no vas a saber rehacer tu vida, porque has perdido tu entorno, has perdido tus amigos, has perdido el contacto con compañeros profesionales. Si te quedas muy, muy solo, pierdes hasta el contacto con la familia. Y si de repente quieres volver, ya no hay nadie. Y ya estás en la soledad no deseada, en la mala, en la que no te suelta, en la que no te deja dormir, en la que te lleva a la depresión, en la que te mata. Porque sí, señoras y señores, lo digo de vez en cuando, y es duro, pero la soledad no deseada mata a las personas. Con otras patologías, con otros problemas de salud. Es cobarde hasta para eso, porque ningún médico va a certificar una muerte por soledad. La soledad no existe como enfermedad, pero provoca otras patologías. Es cobarde la soledad hasta para eso, no da ni siquiera la cara para matarte. Te enferma con otras cosas. Y te mata. Pero cuando firman, murió por, nunca pondrá la soledad. Si no existe, es como humo que se va entre los dedos. Pero ahí está. Cada vez en más personas. Cada vez en gente más joven. Y sobre todo destrozando los últimos años de vida de nuestros mayores. Esa es la puñetera soledad no deseada. Ella lo está notando. Todo este rollo que les he soltado ahora es porque es un poquito el reflejo de lo que Tere, mi invitada, ahora sufre. La llevas de aquella manera. Sí. Y te pone triste. Lógico. Bueno, te gustaría encontrar un compañero para hablar con alguien. Ese es uno de los problemas principales. Eso mismo. ¿Hablar con alguien? Sí. Hablar con alguien. ¿Qué es lo que más echas de menos de estar sola? Aparte de hablar. Pues la compañía de no estar en casa, no estar en casa sola. Es que estar en una casa, una persona sola, te agobia mucho. De hecho, la pobre Tere ha dejado hasta de hacer planes porque no tiene con quién hacerlos. No. No puedes hacer un viaje, no puedes ir a ningún sitio. Sí puedes, pero no te sale. Pero es que no tienes ánimo. Pero es que no tienes ánimo. Se te quita el ánimo de hacerlo. Bueno, Tere sola sola no vive. No, no. Hay un perro. Se llama Luso. Lo digo con cuidado, van saliendo ahora los sonidos, ¿eh? ¿Saben cómo se llama el gato? Mamón. Como el presentador de este programa, Mamón García. ¿Por qué le has puesto Mamón al gato? Pues porque cuando, desde que nació ese gato, me debió coger por su madre. Cada vez que está conmigo, se pone a amasar, como digo yo, con las patas y a chupar el sofá o lo que sea. Y es que siempre está así. Y le pusiste Mamón. Y le puse Mamón porque siempre está mamando. Ya no solamente en la madre, sino en todo lo que pilla. ¡Más vale tarde que nunca! ¡El pollino hace su aparición! José, ha llegado tarde. Pero está el pollino aquí. Sí, sí, ya está. Es que es diésel, el pollino. Ha venido motor un poco más despacio. Edi, ¿se le ha llegado el pollino? Bien, bien. Ya tenemos un perro, tenemos un mamón. Digo, un gato. Y mamón. ¿Y un pollino? Me ha costado. ¿Te ha costado encontrar el pollino? Me ha costado. Es que estaba escondido. El pollito puedes esconder, pero ¿un pollino? Pues yo te digo que me ha costado. Pínchame, Lucía, pínchame a Rodri. Le quiero poner un día unas gafitas redondas y va a ser como el pintor Velázquez. ¿A que sí? Imagínense, un poco échate para adelante, como un caniche, échate para adelante los pelos. Así. Ese es tu estado natural. No sé cómo puede ver, pero bueno. Con unas gafitas redondas va a ser como Velázquez, ¿verdad? Lo mismo las tengo, ¿eh? No me digas. A ver, dame un segundo. Espérate. Rodri es una continua sorpresa. Mira qué bien nos ha quedado el cartel de Live Music. Un aplauso para nuestros compis de iluminación. ¿Quién ha estado? ¿Sebas haciendo eso? Luis, mi, Sebas, los dos. Vale. Han estado ahí entretenidos un rato. Bueno, pues nada. Pues nada, Rodri. Si quieres seguimos con el programa, ¿eh? ¿O qué? Sí, sí. Es que se han ido las gafas con el pollino. Las tenía aquí, te lo juro. ¿Por qué vos contratabas, Rodri? No lo entiendo. Bueno, me está haciendo gracia, por lo menos. Bueno, quédate ahí, no te vayas muy lejos. Que hay que hacer más cosas. Oye, Tere, que hay que ponerle sonrisa a la vida, ¿no? Hombre, claro. Te voy a decir una cosa. Estás muy guapa cuando sonríes. Sí. Y te da vida. Eso también no es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno está solo, se acostumbra a estar serio. Sí. Porque como no hablas, ya estás con el careto así para abajo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Si tú hablas, ya como que ya te tira un poco la boca para sonreír. Se anima la cara. Anímate. La cara y tú, porque hoy es un día importante y como cantaba Serrat, hoy puede ser un gran día. O sea, que vamos a intentarlo. Ya han visto los animales, esas mascotas maravillosas que acompañan a Tere. Ahora cuéntame qué haces un día normal. ¿A qué hora te levantas, dónde desayunas, comes, qué haces? Pues no me levanto muy pronto, sobre las nueve y media, diez. Bueno, no hace falta madrugada. Hoy desayuno, hago la cama. ¿Qué desayunas? Café con leche, con pan tostado, con aceite de oliva y sal. Qué bueno todo. Una piquita de sal. Vale. ¿Y luego haces la cama? Y luego hago la cama. Vale. Y después me voy al campo, que tengo unos olivos y allí tengo más gatos. ¿Allí en los olivos? Más gatos y otro perro. Anda. ¿Están ahí? Y tengo que ir a darles de comer, cambiarles el agua y todo eso. Y así te vas entreteniendo. Y me voy entreteniendo. La perrilla chica, ¿no? La que está allí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Chica la que está allí en los olivos? Sí, se llama chica. Pero no es chica. Ah, ¿es grande? Sí. ¿Y por qué la has puesto chica? Pues porque era una chica, una hembra. Ah, vale, vale. Ahora te entiendo. Por eso. Bueno, antes de venir aquí, ella se ha sentado a charlar con su hija y le ha dicho, mamá, adelante, lo que necesites. Sé que tiene que hacer alguna cosilla ahora, por eso la voy a saludar rápido para no entretenerla. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, cariño. No te quito tiempo, porque sé que estás liada. Puedes saludar a mamá, que te escucha. Hombre, he salido. Sí, he salido de la consulta del neurocirujano, pero mamá, aquí estamos, ¿eh? Lo que necesites, ya sabes. Vale, gracias, cariño. Venga, entra para adentro, a ver si se te va a escapar el neurocirujano. Te he dejado hasta el bolso en la consulta, no te lo pierdas. ¿En serio? Oye, nada, 30 segundos. Diles a los chicos que ven el programa cómo es mamá. Eres una persona súper cariñosa. ¿Tiene genio? O es muy independiente, o sea, que no necesita a nadie para que la esté cuidando, vamos. Eso está bien. Sí, un compañero para charlar, claro. Pero cuando tiene una persona, sí. Sí, cuando tiene una persona que nos ha dado mucho. Es muy cariñosa. Pues nada, María José, venga, entra para adentro, a la consulta. Muchas gracias. Un beso fuerte a ti, por favor, por tu tiempo, cariño. Un saludo, cariño. Adiós, adiós, adiós. No lo he preguntado, pero está bien, ¿no? Vale, perfecto. Ya me quedo más tranquilo. Calzada de Calatrava, Ciudad Real. ¿Qué pasó en ese pueblo hace 74 años? Pues que nací yo. Vale. ¿La mayor de tres hermanos? Sí. Sus padres eran de Calzada de Calatrava y nació. Con cuatro años se mudan a Puerto Llano por trabajo. Papá era minero, pues para las minas. Mamá, amada de casa. Dice, nunca pasé necesidades, tengo buenos recuerdos de la infancia. Empiezas a estudiar con ocho años, terminas los estudios primarios con doce, con trece vas a una academia para lo que se estudiaba entonces, mecanografía, taquigrafía, contabilidad, era típico en aquella época. Una chica muy lista, de hecho, la profesora les llamó y les dijo, vuestra hija tiene capacidad para estudiar lo que quiera. Lo que quiera. Pero, ¿qué pasó? Pues que mis padres dijeron que tenía dos hijos más y ellos no le podían costear a los otros una carrera. Entonces tenía que ser o los tres o ninguno. Entonces se quedó en ninguno. Pues vaya faena. Yo hubiese pensado mejor uno que ninguno. Pues ellos no, ellos... O todos mis hijos o ninguno. Pero así perdisteis todos la oportunidad. Si solo tienes pa' uno, pues da cero a uno. Echa solo la suerte, yo que sé. A lo mejor en este caso que tú tenías una mente privilegiada para estudiar. Exactamente. Pero no pudo ser. Porque en una familia puede haber una persona que sea... No todos valen. Más inteligente, más trabajadora, más... Yo que sé. Que los otros... Y ahí pues pierdes. Pero fue lo que fue. Pero era lo que había. Con 16 años dejáis Puerto Llano. Paran las minas. Papá se queda sin trabajo. Y la construcción en Madrid entonces estaba bien. Y os vais para Madrid, a la zona de Carabanchel. Allí os situáis, me has contado. ¿Qué tal el cambio a la gran capital? Pues... Yo no me terminé de acostumbrar mucho. Bueno, porque había trabajo y siempre que hay trabajo es bueno. Y estuvimos allí, pues yo he estado hasta los 50 años. Fíjate. Cuando llegó se puso a trabajar limpiando, atendiendo casas de interna, de externa. Sobre todo así, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que había. Hasta de... Lo que había... A patadas. Claro. Yo aquí estudié para administrativo. Pero yo con 16 años no tenía experiencia. Claro. Tenía... Ni tenía ningún... En Madrid yo no tenía a nadie, no conocía a nadie para que me metiera en una empresa. Entonces, pues me puse a trabajar en lo que había. Bueno, en aquella época ya ven, trabajaba como miles de chicas que llegaban de los pueblos de toda España a la capital. Había muchísima demanda de mano de obra para trabajar de interna o de externa en las casas. Me dice que salías poco. Salía poco, sí. Prácticamente nada. Un padre muy controlador. Era muy estricto. Muy... Ni de paseo salía. Ni aguateques, ni nada. Entonces, bueno, vamos a darnos una vuelta en autobús. Sí. Vale. ¿Montamos al autobús? No, en el autobús iba. Sí. Porque yo iba a trabajar. Sí, sí. Pues si ibas a trabajar en el autobús. En el autobús. Pues vamos a montarnos al autobús. Sí. Vamos a trabajar. Venga. Bueno, anda conmigo. Oye, Tere, ¿te has fijado en el conductor? Sí. ¿Qué te parece? Fenomenal. Guapísimo. Anda. Y cogemos siempre este autobús, entonces, ¿no? Moreno, con los ojos verdes. Uy. Un armario. Un armario de tío. De tío. Llevando ahí el autobús. Sí. Pues, ¿por qué no venimos a este autobús todos los días? Pues, porque depende de la hora del trabajo de él. Pues vamos a pillarle la hora, ¿no? Para verle. Y la mía de mi trabajo. Bueno. Pues habrá que intentarlo, ¿no? Pues hay... ¿Cómo te pones a hablar con el chofer, entonces? Pues pasaron meses. Pasaron meses, coincidiríamos, una vez de otra no. ¿El armario te pidió un día para salir? Nos encontramos en la parada del autobús. Lógico. Y dijo que me invitaba a ir a San Isidro, que me invitaba a una Fanta en la verbena de San Isidro. Qué bonito esto. En la campa allí. Sí. Una Fanta. ¿De naranja o de limón? Naranja. De naranja. Me parece muy romántico. Sí. El conductor del autobús. Fiestas de San Isidro en Madrid. Allí. 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 Te invito a una Fanta de naranja. Claro, a Tere ya que le había echado el ojo hace ya tiempo, ¿eh? Pero él también, porque él fue el que dio el paso. Sí. De invitarte. Le contó que tenía 24 años, que estaba soltero, que no tenía hijos. Era de Santander, pero estaba viviendo en Madrid por trabajo. Sí. Y de vuelta a casa cogieron un autobús y se encontró el armario empotrado con un amigo suyo. Y cuando se cuentan, hombre, ¿qué tal? Te presento a mi novia. Tere se quedó. O sea, hasta te pegaste un susto y todo. ¿Vale? En media ya te presentan como la novia. Yo, yo no lo... Tú no dijiste ni mu, por si acaso. Yo no dije ni mu, ¿no? No. Bueno, llegaste a casa, bajaste del autobús y ya... Y se bajó conmigo. Y se bajó. ¿Y cómo sigue esto? ¿Volvéis a quedar, a coincidir o...? Pues sí, a ver, mi padre cuando me vio con un chico se puso como una fiera y... O sea, pero tú ya habías vuelto a salir con él. No, esa era la primera vez. La primera vez. Y luego ya, antes de tu padre... Y luego después nos fuimos para casa... Sí. Y luego lo seguía viendo en el autobús... Sí. Y cuando ya un día terminó de trabajar, terminó el trabajo y él se fue a mi casa... Y aparece tu padre. Apareció. Y tu padre le dice, ¿tú quién eres? Sí. ¿Y qué dijo el chico? Pues soy el novio de su hija. ¡Oh, acaba la voz! El padre que era de estos de armas tomar, ¿qué dijo? Que no, que yo era muy joven para tener novio. Bueno, a partir de esto, si ya antes de olerse que tenía novio, ya eran recto con la niña, imagínense ahora. Su padre no lo dejaba salir, no hacía nada, pero el chico iba a casa y se sentaba ahí en el sofá con tus padres. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacía ahí? Tenía una hora o dos horas. ¿Y se sentaba ahí? Se sentaba allí en el salón con mis padres y conmigo y mis hermanos, los que estuvieran en casa. ¿Había tele? ¿Había televisión o hablabais? ¿Había tele? Sí. ¿Y poníais la tele y estabais ahí viendo la tele? Pero de todas formas, él no hablaba. ¿No hablaba? No hablaba. O sea, se sentaba y ¿qué hacía? Mi padre, se ponían a hablar mi padre y mi madre y hay veces que si le preguntaban algo... Y él allí sentaba. Y nosotros dos allí sentados. ¿Y tomabais algo? Ni Fanta. No había tantos, ¿no? Ni Fanta, ¿qué hace? Agua del grifo. Oye, qué noviazgos estos, ¿no? Dos horas ahí sentado, ahí, sin hablar, con el padre en una cara. Bueno, así era la cosa. Dice, claro, ya le empecé a conocer un poquito más y había cosas que no me gustaban de él. ¿Qué no te gustó de él? A ver, cosas que recuerdes. Pues era muy posesivo, muy celoso. Ya enseñó la patita un poco, ¿no? Sí. Y... ¿Se enfadaba cuando hablabais de cosas? No quería ni que tuviera amigas. ¿En serio? Ya es que ni amigas. Eso es posesivo ya al extremo máximo. Total, total. Pero tú estabas enamorada. Yo sí. Primer novio. Enamorada hasta las trancas. Sí, yo no había conocido a otro. Claro. Y es que yo me separé de él queriéndole muchísimo. Bueno, espera, no adelantes, estamos conociéndole. Sí, sí. No adelantes tanto. Oye, Tere, ¿y cuando salíais por ahí, que eran poquitas veces, ¿ibais al cine, ibais a algún sitio, teníais algún sitio donde ir a bailar? No, no. Yo no he pensado en una discoteca nunca. ¿En serio? ¿No bailaste nunca con él? Lo tenía todo bailado. Joder, qué frase. Eso es lo que me decía. Le decía, vamos a la discoteca. ¿Y te decía él? Le decía, no, no, yo ya lo tengo todo bailado. Joder. ¿Y al cine? Pues tampoco, porque teníamos que estar... Lo tengo todo visto. No, pero de todas formas, si teníamos una hora y teníamos que estar en mi casa, no nos daba tiempo ni a ver una película. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo pudo ser esto? ¡Embarachada! ¿Algo pasó algún día? ¿Esa, esa que ha llamado? No, no, el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. Bueno, claro, antiguamente no había secretos en las casas, me cuenta la pobre Tere. Estas muchas señoras se acordarán de la pregunta de la madre. Hija, ¿dónde están los paños? Las chicas jóvenes de ahora le dicen los paños y no dan crédito. Y no se entienden. Claro, había llegado la Navidad, le tocaba la regla, no había paños. Mamá, ¿dónde están los paños? Hubo que contarlo. La reacción de los padres, el padre, no te cases con él, nosotros criamos al bebé. Vaya papeleta. Cuando se lo dices a él, ¿qué te dice? ¿A quién? ¿A tu novio? Al novio, no se lo dije. ¿No se lo dijiste? No, porque me lo dijo a mí mi padre, en mi casa estábamos en la cocina. Pero en algún momento se lo tienes que decir a él. Sí, luego se lo dije, pero la solución la di yo, porque le dije a mi padre, o me caso con él o me junto. Entonces tu padre dijo, cásate. Y entonces mi padre ya, al verme en ese plan, que es la única vez. Que yo me he enfrentado a mi padre, la única vez. Oye, Tere, y cuando ya se lo dices a tu novio, ¿qué te dice él? No, que... ¿Se lo toma bien, mal? Sí, sí, no, que él se quería casar. Vale. Estaba contentísimo. Te casas de dos meses, con 19 años recién cumplidos. Papá fue como ablandándose, estuvo de padrino y todo. Sí, sí, sí. Bueno, el día, para ti, dices que fue un día feliz. Sí, feliz. Me alegro mucho además, un día bonito, lo pasasteis bien. Sí, sí. Hubo cena, baile. Sí. La noche de bodas, no les vamos a contar nada. Porque se cogió una mandanga él de guiao. Tere se ría ahora. Y dice, se quedó dormido nada más llegar. Dice, a dormir la mona. Eso me ha dicho. Mira, le hace gracia recordarlo ahora. Bueno, total, que así empieza la vida de casados, claro. Ah, luna de miel, por favor. Sí. Esto es maravilloso. Eso es para no olvidar. Esto no ha salido ni en Cuéntame. ¿Cuál es el medio de transporte del viaje de novios? El 600. Un 600. Alquilaron un 600. Destino. Calzada. Al pueblo. ¿Quiénes iban en el 600? Pues, los novios más los padres de los novios. Bueno, mis padres, mi hermano y un gato. En un 600 para calzada con la traba. La familia no había podido ir porque se había muerto un tío tuyo. Se había muerto un tío mío en diciembre. Y dijeron, pues no han venido, vamos nosotros. Pues, vamos a ver a la familia. Claro, hasta el gato, que le hacía ilusiones. El gato era para dejarlo allí. Claro, el gato que está triste y azul, le dejaron ahí al pobre. Le dejaron ahí al gato. Había que dejarlo. Ahí está el gato, el pobre. El pobre se comía las salchichas de una vecina que tenía una tienda. Y si no lo llevamos ahí. Lo mata el gato. No, que nos matan a nosotros, los vecinos. Ay, Dios mío, qué cosas tiene la vida. Se imagina usted, ¿se acuerda cómo eran los 600? ¿Cuántos iban? ¿Y seis más el gato? Seis. Y las maletas arriba en la vaca con unas cuerdas. No, no, si no llevábamos tantas maletas. Pero algo tendríais que llevar. Sí, pero en el maleterillo. Alante que había que se levantaba el maletero. Sí, sí. Ahí entraban cuatro cosas de nada. Ya, pues con eso, si nos sobraba. Nos sobraban cosas. Antes sobraban las cosas. Esto lo llegan a coger los guionistas de Cuéntame y hacen un capítulo entero. Que sí, que te lo digo yo. Ya te digo yo también que sí. Bueno, pues arrancó luego ya después del viaje novio maravilloso. Vuelven a la casa. Él siguió trabajando de conductor de autobús, como le conoció. Y ya no se ha marcado cómo era él. Le dijo, no, tú no trabajas. O sea, es decir, no me dejó trabajar. Y esto sí que es serio, ¿no? Cuando esos hombres de entonces, pues hacían estas cosas, ¿no? Si un día libraba... Esto es curioso, explícame esto. Si un día libraba, ¿qué hacía él? Esto me ha llamado la atención. Sí. ¿Qué hacía? Ir a ver pisos. Vendían pisos. Sí, claro. Pues nosotros íbamos a ver los pisos. Nos gustaban. Como entretenimiento. Como entretenimiento. Y nos los comprábamos, pero por lo menos no nos gastábamos un céntimo. Y paseábamos y veíamos cosas. Es una forma económica de vivir. Está bien, está bien esto. Y dice, voy a mirar coches. Todavía mirando coches, no compras ninguno. Pero vas a los concesionarios, te dejan montar, te arrancas, te das una vuelta. Bueno, gracias, ¿eh? Y el piso es lo mismo. Uy, qué bonita la cocina. Qué encimera machu... Mira, qué salón, cariño. Qué chimenea. Mira, la habitación... Bueno, ya le llamaremos, ¿eh? Gracias. La habitación de los niños. La habitación de los niños, mira qué bonita. Con unas literitas. Joder, esto nos vendría muy bien, cariño. Sí, sí, sí. Y ese era vuestro plan de diversión. Sí. Y de ahorro, claro. Era un plan de ahorro bueno. Vale, está bien. Bueno, llegó la niña. Tu única hija con la que hemos hablado. Sí. Llegó la niña. ¿La niña estuvo en la incubadora? No. No estuvo. No. La niña nació bien. Lo que pasa... Se la llevaron a la incubadora y a mí me subieron a la habitación. Lo que pasa es que me la cambiaron. Esto es lo contrario. Tanto mirar pisos que le cambian a la niña. Pero... Pero esto es muy gracioso porque le suben a la niña para darle el pecho y le suben a una cosa con pilila. Y digo, no, la mía tenía hucha. Me traía usted aquí una pilila. Esto no es mío. No, por favor, señora. ¿Cómo no vamos a equivocar? Menos mal que te diste cuenta. Hombre, pues porque en el paritorio estaba... Estaba despierta y me la... Claro. La vi. Me la enseñaron. Menos mal porque si no la pobre María José sería la Pepe. Pues era la primera vez que me la daban. Vale. Me habían metido lo otro. No, no. En fin, lo vamos a hacer. Volviendo a su vida matrimonial, me dice... Mi marido era un hombre de los de antes. Muy contento con su niña, pero nunca la dio de comer, nunca la cambió un pañal, nunca... No tocar. No tocar. Luego, la pobre Tere tuvo cinco abortos. Cinco. Cinco. Que se dice pronto. Y así fue siguiendo la vida. Dice, descubrí que mi marido se enfadaba con facilidad, que era un hombre con mucho carácter, que siempre quería tener la razón. Y así fueron pasando los años. 21 años casada, viviendo en Madrid. Y volvéis a Puerto Llano. Tu marido se jubila. Tus padres habían vuelto a Puerto Llano. Compráis ahí una casa. Por fin, compráis una. ¿Esta fuisteis a verla o...? Sí, fuimos a verla. Esa la compré yo sola. No te digo yo. Digo, ahora cuando tienen que comprar no van ni a verla. No, no, pero ya... La habías visto, ¿no? Habíamos comprado en Madrid dos. Tanto ver al final, claro. Sí, sí, al final no. Bueno, llegan ahí, claro. Esta es un poco la vuelta para atrás. Vuelven a Puerto Llano y ella ya se encuentra, después de haber estado en Madrid tantos años, se encuentra en un pueblo. Y dice, ahí va. Esto no ha evolucionado mucho. Tú si habías ido cambiando y de repente me dice, me decepcionó un poco la vuelta. Mi marido, encantado de la vida. Seguía siendo el mismo, pero en otro sitio. En Puerto Llano. Pasado el tiempo y con 54 años, aquí me llega, claro, la parte que a mí me ha sorprendido de tu historia. Si ustedes están siguiendo el hilo, todo parece que esto va a acabar mal, que esto se va a romper y que ella tiene todas las papeletas, daimiel, chicas, ¿verdad? De tomar esa decisión porque aquello no encajaba bien. Pero resulta que el que te llama a ti es tu marido. ¿Y qué te dice? Pues que quería separarse. ¿Así? Así. Tú eres de la vieja guardia. Sí, sí, sí. Tus abuelos juntos toda la vida. Yo, como mis abuelos, como mis padres. Toda la vida. Toda la vida hasta que la muerte nos separe. Bien, mal, a toda la vida. Sí, señor. Y tú dijiste, yo lo mismo. Y por eso te sorprendió, eso, ¿no? Sí. ¿Te dijo algo el por qué? No. ¿Será porque a lo mejor le llevaban más la contraria o...? Yo qué sé, no sé, es que no lo sé. No lo sé. O sea, que a fecha de hoy te has separado y no sabes por qué. No. ¿Y se fue? No lo sé. ¿Y se fue él? ¿Y se fue él? Yo le seguí queriendo. Yo seguí esperando. ¿Esperando a qué? ¿A que volviese un día? A que volviese un día. Pero tenés mujer. Sí, hijo mío. Con tantos años y con todas las cosas... ¿Eh? ¿Tú le seguías queriendo? Sí. Seguro que vuelve. Seguro que vuelve un día. Sí. Yo me lo creía. Pero no. Veinte años lleva esperando. ¿Ya te has cansado? Ya me cansé. Vale. Bueno. Volvió a trabajar. Se colocó a trabajar en una residencia como auxiliar. Te vas a Gandía. Trabajas allí en una residencia. Estuviste como tres años. Luego te vas a Torrevieja. Hice una cosa que siempre le gustó. Ver casas. Reformar casas y vender casas. Yo creo... Ahí está. El cartero siempre llama dos veces. Es el cartero. Atiéndeme. Esa es tu vocación. Hay gente que se dedica a esto. ¿Y yo? Claro. Compras casas, la reformas. Y luego las vendes por un precio más alto. Y ahí está el negocio. Eso te gusta, ¿verdad? Pues lo hizo. Y lo hizo muy bien. Y se lo pasó estupendo. Ya se jubiló. Y dice, pa' Puerto Llano. Te compraste un piso en Puerto Llano. Pa' ti. Y ya está. Y ya está. Y ahora tienes todo el tiempo del mundo. Estás en Puerto Llano. Estás más sola que la una. Sí. Bueno, con luso y con mamón. Con el luso y el mamón. Sí. Y los dos no me pierden de vista ni un minuto. Ya, ya. Por si me caigo, por si... Aunque no puedan conmigo, se acurrucan allí conmigo. Algo hacen. Me hacen compañía. Y nosotros también, porque todas las tardes nos ve. Sí. Este programa hará nueve años. El año que viene, en mayo. Nueve años. Hoy es nuestro programa 2150. Son programas, ¿eh? ¿Saben cuántos años? Ahora la van a ver. Lleva Ana Villers, que es su redactora, hablando con Tere. Seis años. Ha tardado en venir seis años. Cuando yo les digo que se crea una relación muy especial, ¿no? Entre nuestros redactores y nuestros invitados. Es cierto, ahí está Análogo. Al fondo son unos okupas que han venido. Pollito y Samu son dos okupas que han venido. Sí, ponedos serios. Mira, se han puesto firmes como... Y la Gloria, Gloria, y cuidado con los okupas del fondo, ¿eh? Perdón, perdón. La Gloria está ahí pendiente de todo. Y esa sonrisa es de Ana. Bueno, pues Ana lleva seis años hablando con Tere. Intentando darle el empujón para que venga, para poder ayudarla, para poder acompañarla. ¿Por qué hoy sí y antes no? Pues porque antes de ayer vi que no había vuelta atrás. Ya te ha costado, ¿eh? Y dije, ahora mismo ya vamos al programa. Y aquí estás. Y aquí estoy. Para que vean. Nosotros somos como urgencias, nos llaman y pum, ya está. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y estás contenta de haber venido? Contentísima. ¿Y estás pensando ya lo que te he dicho antes? Sí. Dímelo. Que ya contenta de haber venido y de olvidarme de ciertas cosas. Vale. Y de tirar para adelante. Y hay que tirar para adelante, ¿no? Vale. Para olvidar las cosas hay que tirar para adelante. Me dice Tere que es lo principal. Ahora tengo todo el tiempo del mundo y estoy preparada para conocer a alguien. Eso es lo importante. Sí. Tiene 74 años. 20 años sola. Busca un hombre respetuoso y sincero. Que sea honesto. Amable. Sin vicios. Que no beba, que no fuma. Que acepte a sus mascotas. Un hombre activo. Que tenga sus actividades. Que le guste salir de vez en cuando. Ir al teatro. Hacer planes. Claro, claro. Lo que sé. Vivir. Y luego dice, más o menos de mi edad. Yo tengo 74. Pero que esté bien de salud. Porque se trata de compartir unos años. De disfrutarlos. De vivir. Y de lo que hacemos en este programa. Dar vida a personas que por circunstancias. Como las que han escuchado de Tere. Pues lleva sola. Pues lleva sola tantos años. 20 años son muchos para estar sola. Nunca es tarde. Además yo siempre defiendo la historia de cada persona que venís aquí. Todos tenéis vuestros motivos para haberos tomado vuestro tiempo. Y nosotros lo que hacemos. Nunca juzgar. Nunca. Siempre escucharos. Siempre escucharos con todo el cariño. Con toda la atención. Para poder ayudaros. Lo que mejor sabemos hacer. A veces no llegaremos. Otras veces nos quedaremos a mitad camino. Pero siempre ponemos todo el corazón y todo el cariño. Para que os vayan bien las cosas. Bueno, pues esta es Tere. Que es muy graciosa cuando se ríe. Muy divertida. Y esa sonrisa que estás gozando ahora. Yo es la que quiero que tenga tiempo. Me gustaría que esa sonrisa te acompañe ya todos los días. Y la compañía lo va a conseguir. Ya verás. Hola caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Martín. Hola Martín. Santo pequeño y de gran pitilín. Martín, ¿de dónde nos llamas? De Villacarrillo, Jaén. Hombre, Villacarrillo. Allí tenemos una sucursal. Nos ve muchísima gente en Villacarrillo. Yo siempre lo digo y es verdad. Mando un saludo para todos mis amigos de Villacarrillo. En la provincia de Jaén. Que yo tengo muy buenos amigos por ahí. ¿Cuántos años tiene Martín? 79. 79. Me parece que es un chaval. Tiene una voz y una potencia y unas ganas. Martín. Dime. Que sí, de vos sí estoy bien. De vos, dices. De vos estoy bien. De los demás no pregunto. ¿Por qué? No, de los demás no. Hombre, no es que esté muy bien fuerte, pero... Pero me mareamos tu veía. Ahí ha fallado hasta la voz del teléfono. Estado civil, Martín. Viudo. Viudo. ¿Te has movido? Ahora se oía muy bien y ahora se oye mal. Viudo. A ver, háblame. Viudo. Hace tres años que he tenido. Tienes que moverte, Martín. ¿Dónde estás? ¿En la casa? Muévete de donde estés. Muévete hacia otro lado. Háblame mientras te mueves. Bueno. No, peor. Para otro lado. Vete para otro lado. Vale. ¿Te estás moviendo? Sí, estoy aquí hablando. Horroroso. Vete para otro lado, que se oye muy mal ahí. Ah, bueno. Al principio se oía bien. Ahora se oye muy mal. ¿Estás de pie? Sí. Siéntate. ¿Me siéntate? Sí, siéntate. A verás. A ver ahora. Bueno. Igual de mal. Bueno. Me dice José que se tumbe. ¿En qué parte de la casa estás? Aquí es donde está. Ya ni se te entiende. ¿En qué parte de la casa estás? En la... La casa tiene tres... Mucho mejor, ¿eh? Fenomenal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo os voy a presentar para que os deis un beso porque no se oye muy bien y luego ya hablaréis vosotros en privado. ¡Vete a la cocina! Vaya. Martín, a la cocina. Vete a la cocina. Vete a la cocina. Te va a saludar, te va a saludar Tere. Tere, a esa cámara. Háblale porque ya, si no le hablas. Martín, gracias por llamar y en cuanto tenga el teléfono ya te llamo yo. Un beso. Muy bien. ¿Estás en la cocina? Sí, 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 sí. Se oye igual de mal en la cocina, ¿eh? Vete a la nevera. ¿Al lado de la nevera? ¿Estás al lado de la nevera? ¿Estás ahí? Sí. Abre la nevera. Ya estoy en la nevera. Cógete un botellín y te lo bebes y ya hablamos otro día. Un aplauso para este hombre, para Martín. Bueno, Tere, lo hemos intentado. El hombre ha empezado bien, pero luego esto ha ido fallando el teléfono, la cobertura. Pero tenía buena pinta el chico, ¿eh? Sí, sí. Tenía buena pinta. Bueno, mira, ahí está tu Ana, seis años hablando con ella. Tere, ¿qué tal? Si es como tu hija ya casi. Sí, es verdad. Por fin se ha decidido y ya me dijo el otro día, ya estoy preparada, Ana, y yo quiero ir. Ana, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Tener la profesionalidad de estar seis años hablando con una persona para que al final venga aquí para ayudarla, eso tiene mucho mérito y merece un aplauso para mi compañera Ana por ese trabajo. Gracias. Un resumen rápido de lo que has escuchado. Nada, que lo has hecho estupendamente, Tere, que yo estoy muy contenta porque sé que tú tú lo estás y que gracias por elegirnos para ser, para intentarlo con nosotros, como tu primer intento. Así que, que muchas gracias, que mucha suerte porque te lo mereces, ¿vale? Así que ya nos vas contando lo que necesites, ya formas parte de la familia. Vale. Vale. Gracias a vosotros porque sois la familia. Qué bonito eso. Sois la familia. Así es que no es que forméis parte de la familia, es que sois la familia. Muchas gracias. Gracias. Esta frase la vamos a guardar, ¿eh? Es muy bonita. Es muy bonita. Yo siempre les digo a los invitados cuando venís que ya formáis parte de la familia en compañía y es que lo decimos de corazón. Sí. Porque venís, confiáis en nosotros, nos contáis vuestras cosas más íntimas, más privadas, a veces muy complicadas. Siempre nos respetáis, nos dais el cariño que nosotros os devolvemos. Y eso a veces no se hace ni en la familia, de verdad. No. Sí, es verdad. Y nosotros lo intentamos hacer siempre con todos nuestros invitados, ¿no? Pues gracias por esas palabras tan bonitas. Mucha suerte. Gracias. Ya has dado ese paso importante. Y como te he dicho, hoy cuando vayas para casa, seguro que dices, tenía que haber ido antes. Sí. Nunca es tarde, cariño. Nunca es tarde. Llévate el cariño y el aplauso de Daimiel a nuestra Tere.